Estamos tratando de organizarnos para poder enfrentar la temporada invernal que ya la venimos viviendo desde el mes de enero. Hemos coordinado con la alcaldía, hemos coordinado con la prefectura por el tema de maquinaria, porque nuestra maquinaria pues no puede abarcar todo eso. Necesitamos maquinaria grande, necesitamos maquinaria pesada para poder empezar con el dragado de ríos. Ese es el principal problema que nosotros tenemos. ¿En específico? El río Pilaló, el río El Progreso, Puembo Chico. Entonces tenemos un sinfín de ríos y nuestras zonas afectadas están desde la parte de Siete Ríos, que es la parte alta, hasta la parte de Puembo. Nos cubre a nosotros el río prácticamente. Entonces todas las casitas están a las laderas. Ahora, esta situación ya es concurrente. ¿Por qué la temporada invernal del año anterior dejó ya secuelas? ¿No se puede hacer un trabajo preventivo para evitar mayores complicaciones? Sí, bueno, ahora estamos levantando nosotros un informe técnico de la situación geográfica, en la cual nosotros nos encontramos para poder trabajar en prevención. Sin embargo, habíamos destinado ya el trabajo en prevención, lo que es los meses de junio, julio, agosto, septiembre, pero se nos viene el fenómeno del niño. Entonces no estamos hablando de que ahora tenemos fecha específica de verano donde podamos nosotros trabajar. Sin embargo, nos toca seguir en el invierno, seguir afrontando todo este tipo de situación. Es por eso que hemos hecho el llamado a la Municipalidad de Pujilí y a la Prefectura para que nos ayuden con la maquinaria pesada. Entendemos, y la ciudadanía de pronto va a estar siempre pendiente, el trayecto Zumbagua, Tengo la Esperanza, La Mana, ¿eso está disponible? ¿No hay afectaciones? Bueno, sí, la carretera no está en buen estado, incluso cuando el señor Presidente de la República fue a entregar la obra que realizó, hablaba él del asfaltado, hablaba él de muros de contención. Sin embargo, la carretera del trayecto de Zumbagua a La Mana está completamente deteriorada, lo que genera accidentes de tránsito frecuentemente. Por lo tanto, más bien hay que tener cuidado al rato de hacer ese viaje. Sí, les invitamos más que todo, con cuestiones de la vía, aparte de que la vía está muy deteriorada, las curvas que implica llegar a cada uno de nuestros sectores, entonces siempre se les invita de que puedan tener un poquito de precaución al momento de conducir y más que todo dirigirse al subtrópico. ¡Suscríbete al canal!